Con el propósito de atender de una mejor forma a los usuarios del departamento, autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Gobernador Departamental inauguraron esta nueva oficina en las afueras de la Comisaría 41. Con ello vamos a tener con una mejor comodidad al usuario, ya no van a estar bajo las inclemencias del clima, esto vamos a tener ya bajo un techo a las personas, en su mayoría ya la atención al público va a ser más rápido, ayer precisamente se instalaron otras situaciones de la tecnología para que las personas no tarden demasiado acá en el momento que vengan a solicitar este trámite. Es un promedio, ya tenemos estipulado de unos tres minutos cada persona, esto pues conforme van recopilando los datos, que traigan bien bien sus documentos y con ello no van a tener mucha demora. En esto pues las personas que puedan venir, que puedan acudir, la atención va a ser de las 8 de la mañana para las 15, 30 horas. Según mencionó el gobernador de Quetzaltenango, con la apertura de esta nueva oficina se beneficia a muchas personas de todo el departamento. Estamos muy contentos acá con el subcomisario García Velázquez, que con mucho entusiasmo y con apoyo de PNC, apoyo de gobernación, se ha logrado inaugurar el día de hoy una instalación para antecedentes policíacos, una forma más humana, más práctica, donde va a existir comodidad para las personas que vengan a hacer dicho trámite. Lo primero es que por ejemplo ya la fila va a ser una fila que van a estar ubicados, tenemos capacidad para 40 personas, aparte de eso tenemos servicio sanitario por alguna necesidad fisiológica de alguno de los presentes, vamos a tener también un monitor donde se va a dar la información de cómo proceder o qué procesos administrativos se pueden llevar a cabo en esta instalación.